Ecuaciones simples. 3x menos 4 igual a x más 3. Como ya me sé las reglas de transposición, la nueva regla que tengo que aprender es que todos los términos que tengan x, todos los monomios que tengan x, aquí hay 4 monomios, los paso a la izquierda del igual, es decir, al primer miembro. Por tanto, esta x, que está aquí con signo positivo, ya sabemos por qué, lo ponemos en negativo. Y el menos 4, que es negativo, como pasa de aquí, cambia de miembro, lo ponemos en positivo. Y me queda 2x igual a 7. Por último, la regla que han aprendido ustedes es que el 2 pasa multiplicando y pasa dividiendo y no es así. Lo que hago es dividir entre 2 aquí y dividir entre 2 aquí. Yo nunca pienso que las cosas pasan de un lado a otro porque sí. Yo siempre pienso, porque lo entendí cuando me lo explicaron y me lo explicaron bien, que lo que hago es dividir los dos miembros por 2. Y así no me equivoco nunca. Me da igual. ¿Cómo? ¿Cómo? Esas preguntas le quedarán muy claras cuando se ponga usted esta tarde en su casa desde las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche a hacer ecuaciones. Y ya no tendrá más dudas sobre esto. Todo lo demás es perder el tiempo. Hay que esforzarse. Esto no es matemáticas porque sí. Esto es un aprendizaje de la voluntad y la capacidad que tiene el ser humano de mejorar. Y nada más. Aquí hay 4 términos, 4 monomios. Menos 2x está en el primer miembro. X que está en el segundo miembro. Y yo vuelvo a repetir. Yo pienso, x está sumando los restos de los dos miembros. Aquí se me simplifica. Y aquí me queda menos x. Aquí me queda menos 2 menos 4. Ahora, menos 2x menos x, ¿cuánto es? Menos 3x. Y menos 2 menos 4, menos 6. Y ahora, si divido los dos miembros entre menos 3, me queda menos 6 entre menos 3, que es 2. Siempre, 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 yo compruebo las ecuaciones. Si x vale 2, voy a ver si 4 menos 2 por 2 es lo mismo que 2 menos 2. 4 menos 4 es 0. Y 2 menos 2 es 0. Así que la ecuación está bien hecha. Además, las ecuaciones permiten eso, comprobarlas y saber que lo que hacemos está bien hecha. Paréntesis con respecto a ecuaciones. Todos los problemas de los paréntesis y las ecuaciones y los errores vienen de que no se sabe lo que es la propiedad distributiva. La propiedad distributiva es esta. A por B más C es A por B más A por C. Todo el follón que se monta la gente con los signos. Porque no tiene en cuenta que B, digo que A, tiene delante un signo. Simplemente se obvia y por eso nos equivocamos. A por B menos C sería más por más, más, y A por B, AB. Primero el signo, más por menos, menos, A por C, AC. Este, ¿cómo sería? Menos por más, menos, A por B, AB. Luego, menos por más, menos, A por C, AC. Y ya está. Entonces, ¿cómo se aplica eso a las ecuaciones? Pues vamos a empezar con algo facilito. Un momento, por favor. ¿Qué hago con eso? 2X. Más por menos, menos, 2 por 4, 8. Muy bien. Ahora, el menos, 3. Más por menos, menos, 2 por 3, 0. Bien. Más por más, más. Más por más, más. Más por más, más. Menos por más, menos, 3, 0, 6. Menos por más, menos, 3, 0, 6. ¿Cómo? Ah, escuchen. Bien. Vale. Se puede equivocar, pero la actitud de querer hacerlo es lo que vale. Hablar. Eso es lo que vale. Equivocarse. Bien. Bien. Viva la gente que se equivoca. Menos cuando va a donde va. Ahora, aquí es un entorno controlado donde usted se puede equivocar y sabe que no va a pasar nada. 2x más 3x, 5x. Y queda que x es 18 quintos. Esta, por ejemplo, no la iría a comprobar, pero podría hacerlo. Entonces, ¿cuál es su tarea ahora? Llegar a casa y tirarse 6 horas haciendo ecuaciones. Yo les aseguro que no se van a equivocar nunca más. Pero hay que hacer el esfuerzo.